Bajo la presidencia de su excelencia Obianguemán Basogo, presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno y fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, el primer Consejo de Ministros con carácter extraordinario se ha reunido este lunes 30 de enero de 2023 en el Palacio del Pueblo de Malabo con la asistencia del vicepresidente de la República, encargado de la defensa y seguridad del Estado, su excelencia Teodoro Nguemo Beambangue, el primer ministro del Gobierno encargado de la coordinación administrativa, excelentísimo señor Don Francisco Pascual Obama Sué, los tres viceprimeros ministros y la totalidad de los miembros del Gobierno presentes en plaza. Aperturada la reunión en nombre del Pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, su excelencia el presidente de la República, explicó que el motivo de este encuentro merecía hacer cumplir lo estipulado en las disposiciones reglamentarias vigentes en nuestro país después de las elecciones presidenciales legislativas y municipales celebradas en nuestro país el 20 de noviembre del pasado año 2022, las cuales dieron la victoria al Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y su coalición electoral. En este sentido, y para la presentación de la dimisión del colectivo de los miembros del Ejecutivo, según los trámites legales reglamentarios, tomó la palabra el primer ministro del Gobierno encargado de la coordinación administrativa para señalar, en primer lugar, que por la gracia de Dios acabamos de concluir unos comicios libres, democráticos y transparentes, en los cuales la voluntad popular se ha expresado de forma clara y libre. Para el excelentísimo señor Don Francisco Pascual Obama Sué, este valiente pueblo ha reafirmado a Biangueman Basogo con su reelección en esta alta misión de seguir conduciendo los destinos de la nación como el gran constructor infatigable que infunde una confianza plena y realiza siempre un llamamiento a favor de la paz y la cohesión social. El primer ministro del Gobierno manifestó asimismo su profunda gratitud y su eterno reconocimiento al jefe de Estado por haberle honrado dándole la oportunidad de ejercer esta altísima función en periodos muy difíciles, marcados por la crisis multifacética que nos afecta y otros tantos problemas. Coordinar la acción del Gobierno es una tarea inmensa y muy difícil, matizó Francisco Pascual Obama Sué, que comprende la gran responsabilidad que exige servir al Estado. Por ello, hemos dado lo mejor de nosotros mismos, sin ninguna restricción. En este sentido, y en nombre de todos los miembros del Gobierno y en el suyo propio, el primer ministro de Ejecutivo, después de expresar a su excelencia, el jefe de Estado, su más sincero agradecimiento por esta gran confianza depositada en sus personas, dio también el testimonio del compromiso inquebrantable de todo el Gobierno y se complace elogiar de manera general las cualidades de rectitud de sus miembros, su competencia y su voluntarismo, sintiéndose estar satisfecho de esta acción colectiva. En correspondencia y a modo sintético, el presidente de la República, su excelencia Obiangemán Basogo, expresó palabras de reconocimiento a todos los miembros del Gobierno por el dinamismo, la entrega, el espíritu patriótico y de abnegación demostrados en sus respectivas responsabilidades para la materialización del programa de desarrollo diseñado por el Ejecutivo. Con estas palabras, se levantó la sesión del Consejo de Ministros Extraordinario en el Palacio del Pueblo de Malabo, en nombre del Pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias.